Vuelco de vehículos en las inmediaciones del colegio Monseñor Alasaña y estamos con Janet Cuevas. Janet, buenas tardes. Sí, buenas tardes Natalia. El saludo a la audiencia y esto que estamos compartiendo en las imágenes sucedió en la intersección de Hernandarias y Humaitá, aquí en Asunción, un vuelco de un vehículo tras el impacto justamente de otro rodado que estaba transitando por Hernandarias y justamente al cruce de Humaitá estaba esta camioneta, recibió un impacto en la parte del costado, justamente donde estaba conduciendo Marcio Cano, de 29 años, el vehículo pertenece a una empresa, él estaba trasladándose sobre Humaitá cuando se produce este choque. Vamos a conversar con él que afortunadamente está bien, está justamente dando las indicaciones aquí porque ya van a tratar de retirar el vehículo para normalizar nuevamente el tránsito. Bueno Marcio, una desgracia con suerte, podemos decir, estás bien pese a estas imágenes que estamos compartiendo. Y la verdad sí, buenas tardes primeramente. Y la verdad sí, puedo decir que estoy bien, no tengo aparentemente ningún rasguño. Ahora, después del susto, estoy sintiendo un dolor acá, pero que es una cosa mínima viendo cómo quedó el vehículo. En tu caso vos venías por Humaitá. Yo venía por Humaitá. ¿Y sentís ya cuando ibas a cruzar el impacto de este vehículo? Yo cruzo la calle Humaitá y a la altura de Hernandarias siento el impacto y luego prácticamente ya no recuerdo nada. Lo único que hice fue por reacción, era tratar de salir del vehículo porque, como le conté a tu compañero, yo tenía conmigo garrafas cargadas y lo primero que me vino a la cabeza fue que eso podía explotar, verdad. Entonces, fue lo primero que hice, fue buscar la forma de salir. No sé ni cómo porque el vehículo prácticamente quedó plano, verdad. Sí. ¿Saliste por la ventanilla del...? Del lado del acompañante. Del lado del acompañante. Del lado del acompañante. Sí, sí. Ahora, ¿venías solo? Sí, solo, venía solo. ¿Y el vehículo pertenece a una empresa, me decías? Sí, pertenece a la empresa en la que yo estoy trabajando. ¿Te dio alguna explicación al conductor del otro rodado? ¿Mencionó algo? No, lo que mencionó él es que, según él, tiene prioridad, verdad. Pero, como le dije a los demás periodistas también, yo no sé la prioridad que voten sobre una avenida si te da el derecho a andar a alta velocidad, más en la ciudad, verdad. Porque, a mi criterio, yo no venía tan fuerte como para que me haga volcar así. Claro. Ahora, ¿venía definitivamente también con una velocidad muy importante para volcar también una camioneta del porte que tiene tu vehículo, verdad? Y la verdad que no, a mi criterio no, verdad, porque yo tenía vehículos delante mío y tampoco voy a... No, no digo en tu caso, por el impacto. Ah, por el impacto, puede ser, puede ser. Yo también, porque una bajada venía a una velocidad importante para... Exactamente, eso es justamente lo que estaba pensando, verdad, que por la pendiente que tiene la avenida, la velocidad también. Ya, perfecto. Bueno, por lo menos no sufriste ningún daño, estás bien, verdad, gracias, Marcio, por tu tiempo, está aquí tratando de ayudar también con respecto... Este es el vehículo, justamente, que también está involucrado. Vamos a ver si es que por ahí podemos... Voy a tratar de cruzar del otro lado porque están trabajando aquí. Sí, por ahí podemos también rescatar el testimonio del otro joven involucrado, del otro chofer, a ver si es que quiere brindar declaraciones porque están realizando el trabajo ya la gente que viene con la grúa. A ver si es que quiere brindar algún tipo de declaraciones también. Él, vamos a darle la oportunidad en su caso. Buenas tardes, ¿sos el chofer del otro vehículo? Si querés alguna declaración y no querés hablar. Perfecto, gracias. Bueno, como bien mencionábamos, afortunadamente se registran solamente daños materiales, en este caso no hay heridos, afortunadamente también porque un vuelco es sumamente importante como estamos compartiendo. También no había transeúntes en la zona o en la vereda que pudiesen salir afectados ante esta situación. Estamos reportando solamente daños materiales y ya en este momento se está tratando de normalizar la situación aquí también por parte de la gente de la grúa que viene ya para retirar este rodado. Para terminar nada más, Janet, ¿hay cámaras ahí en el entorno que pudieron haber registrado lo que ocurrió? Realmente a simple vista no visualizo cámaras ya. Creo que hay una cámara, podría ser, porque son viviendas, la que está en la esquina misma es una vivienda también de este lado de Humaitá. Podría ser una sola cámara que podría haber tomado en el caso de que esté justamente mirando ya esta esquina. Después no veo cámaras, Nati, realmente. Porque realmente la velocidad cuenta, a entender nada más cómo quedó totalmente volcada esta camioneta, digamos, en el impacto evidentemente fue sumamente fuerte. Es increíble que no haya recibido ningún golpe mayor, salvo algún dolor que empiece a sentir ahora, pero todavía debe estar conmocionado por lo que ocurrió. Sí, afortunadamente, es lo que justamente mencionábamos con él, que también él quedaba impresionado al mirar el vehículo, al salir. Imagínense el susto terrible, ya decía él, ni siquiera recuerdo cómo logré salir, porque a juzgar por las imágenes que estábamos compartiendo de cómo quedó el vehículo, es increíble realmente que no tenga ninguna lesión importante, pero afortunadamente se dio de esta manera. Ahora corrió con suerte Marcio Cano y bueno, está contando la historia y está también, inclusive, hasta ayudando a los intervinientes aquí para que se pueda retirar la camioneta. Janet, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Dale señora, hasta luego. Hasta luego.